Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Monteros, soy arquitecta y doctora en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabajo como docente investigador en el Departamento de Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi interés por las matemáticas y por la arquitectura nació desde muy pequeña, por cuánto eran habilidades innatas dentro de mi formación. Siempre me gustó el cálculo, me gustó también el diseño y el dibujo, de manera que lo concreté al momento de elegir mi carrera profesional. En el tiempo en el cual yo estudié, también era muy poco usual que las mujeres escojan carreras técnicas, considerada la arquitectura dentro de esta rama, de manera que habían asignaturas en las cuales incluso llegué a ser la única mujer dentro del grupo de compañeros en materias sobre todo relacionadas con el cálculo, lo que es matemática, resistencia de materiales, cálculo estructural, entre otras y de manera que esta experiencia también para mí fue interesante por cuanto conjuntamente con mis compañeros hacíamos un solo grupo de trabajo y no había ningún tipo de distinción, de manera que todo fue posible gracias al empeño y el apoyo también de mis compañeros, de mi familia. Posterior a ello, ya cuando me titulé también fui llamada a la universidad para trabajar como docente y luego capacitarme en cursos de cuarto nivel. A raíz de este trabajo también pude ser reconocida a través de la dirección de la Escuela de Arquitectura, siendo la primera mujer que optaba por este cargo, lo cual también es representativo. Posterior a ello, pude ascender a la dirección del área técnica, en donde están conjugadas todas las ingenierías, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería en geología, ingeniería en telecomunicaciones, en sistemas, de manera que eso me permitió también trabajar mucho más de cerca, no solamente con estudiantes, sino con compañeros que están más involucrados, sobre todo, en lo que son las carreras técnicas. Bien, esto para mí ha sido motivador por cuanto se reconoce el trabajo de una profesional, en este caso mujer, y también es importante porque uno debe plantearse metas, metas a las cuales uno quiere llegar. Actualmente lo que más me gusta y en lo que más trabajo es con materiales tradicionales en su mejoramiento. Mi línea de investigación está relacionada justamente con el rescate de este tipo de arquitectura, sobre todo en tierra, de manera que lo que más me apasiona es hacer los ensayos y ver la resistencia que pueden tener estos materiales y de qué forma nosotros podemos mejorarlos como una opción también de construcción. Mi mensaje para las niñas, para las chicas que quieran seguir una carrera técnica, yo les puedo decir que es muy gratificante, que uno debe plantearse metas, que las barreras solamente están en nuestra mente, que lo más importante es saber y querer llegar hacia donde uno quiere. En realidad el trabajo que uno puede desarrollar dentro de las ciencias y dentro de las carreras técnicas nos da muchas ventajas respecto a otras carreras y sobre todo nos permite generar ciencia. Tanto hombres como mujeres, trabajando de manera conjunta podemos lograr muchos objetivos. Así que si esa es tu inclinación, si ese es tu objetivo, yo te motivo para que lo sigas, para que cumplas tus sueños y para que los alcances. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!